Gracias amigos televidentes, efectivamente nos encontramos en el sur de Guayaquil, en el sector de las Malvinas, Cooperativa Dignidad Popular, donde la Policía Nacional está ejecutando operativos de control antidelincuencial. Lo están realizando en diferentes sectores, este es por ejemplo aquí cerca del puente que queda en el estero del muerto, aquí que une las Malvinas con la isla Trinitaria. Y aquí están buscando sospechosos, buscando armas, buscando municiones, buscando explosivos, buscando droga. Para eso, miren, han parado incluso buses, aquí pararon un bus para revisar a sus pasajeros, para ver qué es lo que de pronto por aquí puede estar circulando algún sospechoso o cualquier situación. Entonces aquí está la Policía Nacional ejecutando estos operativos que van enfocados en el foro de la seguridad ciudadana. Amigo, ¿qué les parece estos operativos de la Policía Nacional? Está muy bien, pero también deberían de ser en horas más conflictivas, por ejemplo ya 5 y media, 6 de la mañana del otro lado del puente se van a saltar bastante. ¿De mañanita también? Claro, entonces también en la tarde, por ejemplo ya golpe de 6 y media, 5 y media, 6 y media, son horas más conflictivas, ¿no? Claro que igual el operativo vale. Muy bien, ahí está, el conductor del bus nos dice que los operativos los hagan de mañanita y también en la tarde. Aquí vemos como, oiga, mi estimado, ¿qué es lo que se busca en estos operativos? En estos operativos se busca encontrar lo que son armas blancas, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, algún tipo de explosivo, alguna persona con antecedentes delictivos. Muy bien, entonces ahí está, miren, los oficiales aquí atendiendo también el requerimiento sobre todo de la ciudadanía. Ellos piden patrullajes policiales, piden operativos en diferentes sectores de Guayaquil. Y aquí en la cooperativa Dignidad Popular se han concentrado en el sector de las Malvinas, precisamente para desarrollar estos operativos antidelincuenciales. Con esta información volvemos a estudios. Buenas tardes. Gracias.